La portavoz de la Ejecutiva Local del PSOE de Orihuela, Carolina Gracia, ha vuelto a denunciar públicamente la situación de abandono de la partida rural de Correntías. La representante del PSOE ha dado a conocer una serie de promesas incumplidas por parte del Gobierno Local del Partido Popular, y es que ha sacado a la luz un documento con 19 compromisos que firmaron todos los candidatos en las pasadas elecciones, también, lógicamente, Mónica Lorente, con esta pedanía, compromisos de los que no se ha cumplido ni uno solo. Carolina Gracia ha vuelto hoy a sacar a la luz los problemas de esta partida rural de Correntías, de la cual es vecina, acusando a la alcaldesa y al concejal delegado de pedanías de mentir a los vecinos de esta partida rural, de faltarles al respeto e incluso de reírse de ellos. La socialista ha denunciado que las aceras de Correntías están muy deterioradas y en muchos de los tramos ni siquiera existen. También que Correntías cuente con el peor consultorio médico de todo el municipio y, además, que el Gobierno municipal no haya cumplido el acuerdo de prestar el servicio de dispensario de farmacia cuando sí lo ha hecho en otras pedanías de igual o menor población que Correntías. Esto es lo que tiene la política que hace este equipo de Gobierno de querer mantener las pedanías de primera y las pedanías de segunda. Hoy quiero añadir que, a través de este documento, este documento es un manifiesto, un compromiso que la Asociación Correntías Existen dio a firmar a todos los candidatos que se presentaban a las pasadas elecciones. En este documento aparecen 19 compromisos para llevar a cabo la pedanía. El que yo muestro hoy, lógicamente, es el que firmó nuestra candidata, Antonia Moreno, pero a través de la Asociación y demás sabemos que la señora alcaldesa también lo firmó. Lo firmó por lo de siempre, para ganar, para que le voten. Porque para hacerlo, nada. Son innumerables las comparecencias y las fotografías que aparecen de la señora alcaldesa diciendo que Correntías, en unos pocos meses, estará arreglada. Pues ni estas 19 propuestas, ni las escasas propuestas en comparación con otras pedanías que aparecían en su programa electoral, están realizadas en Correntías. La representante socialista también ha recordado que ni un solo euro ha sido invertido en Correntías en los presupuestos de 2008 y de 2009. Tampoco se ha destinado ni un solo euro de los fondos del Gobierno del Estado, de los fondos FEIL. El Ayuntamiento no ha invertido casi nada y tampoco está dentro de los del Plan Confianza del Gobierno Autonómico. Es por ello por lo que exigen más atención al equipo de Gobierno para Correntías. En los presupuestos de 2008, Correntías no aparecía. En los presupuestos de 2009, Correntías seguía sin aparecer. Y en los presupuestos de 2010, que todavía no están, yo adelantaría que tampoco va a estar. Pero por si acaso, lo que quiero hacer hoy aquí, desde el Partido Socialista, es solicitarle a la señora alcaldesa y al concejal delegado de Pedanías, el señor Chanos, que de una vez por todas, después de tres años de legislatura, se hagan responsables, se hagan solidarios con los vecinos de esta pedanía e incluyan a Correntías en los presupuestos para poder hacer alguna inversión de las que tantas veces han prometido. Al margen de la imagen que está dando el Estado que presenta esta pedanía oriolana, que además se trata de una de las principales entradas a la ciudad, Carolina Gracia también ha recordado que son muchas las personas mayores que se ven afectadas por este deterioro y por el Estado de esta pedanía. Es por ello que ha pedido más atención municipal para los vecinos de Correntías. Con esta política que están llevando a cabo, se ha conseguido que hasta la propia asociación el mes pasado apareciera en prensa calificando la indiferencia de la señora alcaldesa con esta pedanía. Creo que es un paso positivo, porque pienso que ya si la gente no sale y la gente no se queja, esta señora no va a hacer nada. Así que lo que hoy quería decirles es precisamente que, por favor, la señora alcaldesa y el señor Chanos, si dicen algo, que lo cumplan y que Correntías se ponga a la altura de las demás pedanías.